Madrid se blinda por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para celebrar la cumbre de la OTAN. Serán tres días, 28, 29 y 30 de junio, en los que moverse por la capital será muy complicado y aunque desde la Alcaldía se recomienda el teletrabajo y el transporte público, que será gratuito, los ciudadanos que decidan coger el coche tendrán que armarse de paciencia e intentar evitar ciertas zonas. Lo más complicado estará alrededor de Ifema, donde se celebra la cumbre, pero también el eje Prado-Castellana, la zona del Palacio de la Moncloa o los alrededores de la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde previsiblemente aterrizará la gran mayoría de delegaciones internacionales. Por supuesto, también el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas sufrirá controles exhaustivos. Los cortes de carretera serán muy notables, según la DGT, en la A2, la M11 y la M40, con desvíos y retenciones en todas sus vías de acceso. Es más, la Dirección General de Tráfico nos advierte que durante los días 28, 29 y 30, si usted desea acceder a Madrid por la A2, la conocida como Autovía del Nordeste que une la capital con Guadalajara, Zaragoza, Lleida y Barcelona, el único itinerario alternativo de alta capacidad es tomar la Radial 2 y luego la M50, pero aún así no se librará ni de los cortes ni de la circulación complicada. Así que ya saben, desde el martes y hasta el jueves, días que dura la cumbre de la OTAN, intente evitar coger el coche en la capital. Gracias.